Errores al usar mini falda sin que te veas pulgar ojo para celebrar tu tipo de cuerpo. Ahora, necesito que sepan que las recomendaciones que les voy a dar el día de hoy es por estatura y también por tipo de cuerpo. Para tú poder saber cuál es tu estatura, si mides menos de 1,59, 1,58, 1,55, 1,50, eres considerada petite. Si mides más de 1,60 hasta 1,70, eres considerada estatura promedio. Y más arriba de 1,70, el cielo es el límite, eres considerada alta. Eres petite, ¿verdad? Entonces tú lo que tal vez buscas, ojo, suponiendo, porque no todas buscan lo mismo, entonces, si tú eres petite y buscas estilizarte, mi mejor recomendación es que busques la falda que sea talle alta, puede ser ajustada a la pierna, porque cuando es ajustada a la pierna, hace que tus piernas se vean más, con mayor volumen. ¿Y con qué la vas a combinar? Miren esto, chicas. Con una blusa que sea del mismo color de la falda. Si la falda está de alta, si eres una mini falda, te va a estilizar y te va a alargar muchísimo. Pero ojo, ojo pelado con este truco que te voy a dar y es, tienes que utilizar también los zapatos correctos. Si tu falda es oscura, claro, puedes utilizar zapatos oscuros, como negro o marrón. Pero si tu falda es clara, utiliza zapatos claros. Puede ser nude, que puede ser como el color de tu pierna, perfecto. Esos son los adecuados. Cuidado con las botas, porque si utilizas alguna bota chonky, pachoncita, puede acortarte. Puede hacerte todo lo contrario. Eso, chicas. Miren. Miren como ahora me alarga un montón las piernas, al momento de que la falda es del mismo color del top. Miren esta belleza. Ahora me voy a poner unos zapatos nude. Aquí están los zapatos negros, ¿verdad? Este sería el que me acorta beige, ¿no? Entonces aquí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ven cuál se ve más largo y cuál se ve más corto? Lo mismo en botas. Lo mismo en botas, chicas. Por eso yo compré unas botas color piel, te las voy a enseñar. Entonces, esta botita, tú dirás, ¡ay, te acorta! No, mi linda, ¡no acorta! ¿Ves? ¿Lo ves? Por eso siempre les digo, chicas, que los zapatos nude o los zapatos de color piel van a ser tu mejor amigo. Si tú eres un tipo de cuerpo triángulo de vertu, es decir, que tienes muchos más hombros que caderas. Que casi no tienes caderas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, muñecas? ¿Utilizar qué? ¿Utilizar qué? Estampados o corte en A. Y esta falda tiene ambas. ¿Si te fijas? Tiene estampado y tiene corte en A. Esto automáticamente hará que el ojo humano, chicas, ustedes lo que tienen que hacer es unas A's. Y en este caso, yo voy a llevar las miradas aquí. Si yo en la parte superior voy a utilizar este body, ¿no? Lindo, espectacular, no se trata de esconderte. Mira, este negro. Negro arriba y voy a utilizar abajo, ¿qué? Estampado y corte A. Si tú eres de este tipo de cuerpo triángulo de vertu, mira, sal corriendo a comprar esas faldas, muñecas. Tal vez pensabas que no las podías utilizar y sí, sí las puedes utilizar. ¿Qué es este look? ¿Ah? ¿Quién dijo que era aburrido lucir tu tipo de cuerpo? ¿Quién dijo? Con Andrea, ¿no, chicas? Andrea no te oculta. Andrea no dice prohibido. No. Andrea celebra. Amo, me apasiona esto. Entonces, miren. ¿A dónde va la mirada? Claro, esto no se... Ay, es que tengo que ocultar mi espalda porque soy triángulo invertido. No. No te tienes que ocultar. Lo que tienes es que utilizarlo con estrategia. Y este efecto que es como asimétrico, hace que esta estrategia sea fashionista, sea espectacular. Y también celebra tus hombros porque están ahí, chicas. Te están dando movilidad. Agradece que tienes un cuerpo espectacular. Y deja de estar echándole la culpa o diciendo que está mal. Miren, así lo vamos a utilizar. Y voy a ponerme las mismas botas. O en este caso también podrían ser las botas negras. ¡Qué fenomenal! Se ve una mini pata. ¡Uh, uh, uh! Me gusta. Eh, Rucurbi. Ay, este look me gusta. Me encanta. Digamos que hay volumen. Hay volumen en el vientre. Hay volumen en ciertas zonas, ¿verdad? Divinamente, ¿qué hacemos, Andrea? Celebramos también. Celebramos. Y vamos a utilizar, es una falda recta, chicas. Recta. Ni muy apretada, ni muy ancha. Puede ser corte en nada. Imaginemos que hay un volumen acá. ¿Lo notan? Casi no se nota, chicas, porque es el estampado de la prenda. ¿Ves? Entonces, aunque tú utilices estampado, tú dices, ¿es que es el volumen? No. Es a propósito de la prenda. Entonces lo puedes utilizar así también. Si tienes barriguita agultada, utiliza estampado. ¿Por qué? Porque ese estampado hará que camuflaje todo, chicas. Si tú te pones algo negro, fíjate, negro, oscuro, que tú dices, es que el negro me adelgaza. Eso es mentira, chicas. Eso es mentira. Más bien se va a notar, se va a resaltar. Lo que sí puedes utilizar es el corte de la prenda, que sea abierto. No como una carpa grande, no, sino abierto. Como por ejemplo, vean. Fijan, también podrían ser así, más rectas y que sean talle alto. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ya le echamos la culpa al volumen de la falda. Porque si tú utilizas una falda pegadita, 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 digamos. No. Porque automáticamente va a resaltar todo cuando utilizas algo muy, muy apretado. Vamos a apalancarnos de las formas de las prendas, de las siluetas de las prendas, para que esas prendas hagan que tu cuerpo se vea fenomenal. Ni te trates de ocultar toda, ni tampoco te trates de mega apretar toda, ¿ok?